Ya entrar de lleno al detalle de las informaciones que tenemos para esta mañana. Como ya se lo adelantábamos, ya se conoció el fallo en contra de Denis Suárez, quien en enero de 2018 asesinó a su compañera de vida, la doctora Rosa Bonilla. El hombre fue condenado a 50 años de prisión. Tenemos un informe completo sobre esto. Por matar a su compañera de vida e intentar borrar evidencias, fue condenado a medio siglo en prisión Denis Edenilson Suárez Mejía. El fallo fue dictado por el juez especializado de sentencia para una vida libre de violencia y discriminación a las mujeres de Santa Ana. Ha ilustrado los tipos de violencia a la cual fue sometida la víctima y obviamente fiscalía se siente satisfecha. La pena que le ha impuesto ha sido la pena máxima, la pena de 50 años de prisión. Ha establecido una responsabilidad civil de 20 mil 882 dólares para que pueda entregarlos a los familiares. El crimen ocurrió en enero de 2018 en la casa de la víctima Rosa Bonilla, ubicada en una residencial de Santa Ana. Una discusión se habría salido de control y terminó en un feminicidio. Suárez intentó borrar los rastros de sangre y evidencia que lo incriminaba. Trató de despistar a la familia de la doctora Bonilla, haciéndoles creer que ella había tenido un accidente. Pero la coartada le duró poco y horas después fue detenido y acusado de feminicidio agravado. A lo largo del proceso judicial, se reveló que Suárez era un hombre celoso, posesivo y controlador. Dependía del salario de la doctora y lo manejaba a su conveniencia. Organizaciones feministas se han mostrado satisfechas al conocer la resolución de este caso. Un informe de Carolina Mejíbar para Noticiero Hechos.